El Gobierno Nacional y la Gobernación de Nariño confirmaron los recursos para la aplicación de la matrícula cero. Por lo menos 13.500 estudiantes serán beneficiados en el departamento. El Gobernador ratificó el compromiso de la matrícula cero y reiteró la necesidad de institucionalizar la gratuidad y ampliar cupos universitarios para el periodo 2021, con inversión de 3.800 millones de pesos destinados a la financiación de matrícula para estudiantes de pregrado. Queremos ratificar nuestro compromiso que hemos tenido con la Universidad de Nariño. Desde que inicia la pandemia hicimos el esfuerzo de, con recursos propios del departamento, apostarle a la matrícula cero. Y igualmente lo hizo el Gobierno Nacional. Y hoy con este convenio, donde ya se ratifica ese compromiso y donde va a permanecer por este tiempo, especialmente hasta el 2022, estará financiada la matrícula cero. Y entendemos las exigencias que están haciendo el movimiento estudiantil, de que sea una política pública. Eso es lo más importante, que la matrícula cero sea una acción importante de los gobiernos, especialmente en sostenerla. Y ante todo, también una propuesta importante que ellos hablan es de la universalidad de la matrícula, la ampliación de cupos. Ahora vienen retos importantes, vamos avanzando. Eso es lo que hay que rescatar hoy, que se está avanzando y que tenemos que destinar a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales a atender lo que es la educación superior en los territorios. Las autoridades del departamento ratificaron el compromiso con la educación superior, especialmente con el financiamiento de la matrícula para estudiantes de pregado de la Universidad de Nariño. Adquirió el Estado colombiano, directamente el presidente de la República, con los jóvenes colombianos, de mantener la matrícula cero en el año 2021, lo que resta en 2021, y en el año 2022. Hoy nos han cumplido con la firma de este memorando de entendimiento para soportar, al menos temporalmente, todas estas dificultades que se han presentado. Pero la aspiración es que a futuro mantengamos la matrícula cero como una política pública para todos los colombianos, en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, la educación como un derecho. El ministro de Educación firmó el convenio mediante el cual se garantiza la matrícula cero para estudiantes de la Universidad de Nariño hasta el año 2022, este proceso administrativo de financiamiento de la educación superior en una política de Estado que posibilita a todos los jóvenes de la universidad pública garantizar su derecho a la educación. En pasto, materializando el compromiso del señor presidente Iván Duque, que le hizo a todos los estudiantes de estrato 1, 2 y 3, estudiantes de pregrado en las instituciones de educación superior pública, de que cuenten durante el siguiente semestre, el 2021-2, y durante el año 2022, con matrícula gratuita en sus programas de pregrado. Y anunciarles también que el Gobierno Nacional trabaja en materializar esto en una política de Estado. El programa Matrícula Cero se financia con recursos provenientes del Sistema General de Regalías y recursos propios del Departamento de Nariño.